¿Quieres poner a prueba tu inglés? El día de hoy te traigo un test súper bueno en donde veremos qué tal está tu nivel de inglés con algunas de las cosas más importantes del idioma. Tendremos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Un reto perfecto para probar tu inglés. En total serán 10 puntos. Y al finalizar te pediré que comentes cuántas sacaste bien y cuántas no. No olvides dejar tu like y retar a otras personas a hacer esta prueba. Sin nada más que decir, y si estás listo o lista para tu examen del día de hoy, comencemos. Mi gato está en la caja. Mi gato está en la caja. Mi gato está en la caja. Recuerda que usamos en para describir algo que está dentro de un contenedor. Y usamos on para describir algo que está encima de una cosa plana. Quiero esas manzanas. Recuerda que usamos this para comentar. cosas en plural que están cerca de nosotros. Y usamos those para cosas en plural que están lejos de nosotros. Tú eres más alto que ella. Recuerda que, en los comparativos, cuando tenemos adjetivos con menos de dos sílabas, agregamos er al final. Y cuando son más de dos sílabas, agregamos more. Ella no necesita dormir. Ella no necesita dormir. Recuerda que, en las terceras personas, como he, she o it, cuando previamente ya hemos agregado al primer verbo o auxiliar una S o una S, ya no debemos agregarlo a los demás. Él ha bebido demasiado. Él ha bebido demasiado. Recuerda que, cuando utilizamos los tiempos perfectos, los verbos que usamos están en pasado participio. Los verbos regulares son los que siempre terminan con ED al final. Y los irregulares no siguen una regla específica. Él ha trabajado desde ayer. Él ha trabajado desde ayer. He has trabajado desde ayer. Recuerda que, utilizamos for cuando hablamos del periodo de tiempo en el que se ha estado realizando una actividad. Y usamos since cuando hablamos de cuándo se inició esa actividad. ¿Ese libro fue escrito por mí? That book was by me. That book was written by me. Recuerda que, la voz pasiva del inglés se usa cuando hablamos de quién realiza una acción. Para identificarla, siempre ponemos primero la acción y al final, quién la hizo. ¿Deberías estudiar más? ¿Deberías estudiar más? Recuerda que, usamos must cuando queremos expresar órdenes. Y utilizamos should cuando queremos expresar recomendaciones. No hay mucha azúcar. No hay mucha azúcar. There isn't sugar. Recuerda que, utilizamos many para cosas contables. Y utilizamos much para cosas no contables. Es decir, para cosas que no se cuentan con números, sino por kilos, gramos, litros, etc. ¿Quién vendrá hoy? Recuerda que, whom se usa para preguntar o hablar. de quién recibe la acción del verbo, mejor conocido como a quién. Y who se usa para hablar de qué persona hizo algo, mejor conocido como quién. Eso ha sido todo por la prueba del día de hoy. ¿Qué tal te ha ido? No olvides comentar cuánto sacaste en la cajita de comentarios. Me apoyarías mucho dejando tu like y suscribiéndote a este canal, porque cada semana hay clases nuevas con las que podrás aprender inglés totalmente gratis. Si tienes alguna duda o sugerencia, dímela y con gusto te ayudaré. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!